Muy bien, y la fiesta grande del folclore que vuelve a la región. Así que ya nos vamos inmediatamente aquí, Cosquín, desde el Domo del Centenario. Allí está nuestro compañero de trabajo, Marcelo Insaurralde. Marcelo, buenas noches. Acá estamos Miguel Alegre, Elsa Llosa. Bienvenido, te escuchamos y vemos. ¿Cómo te va, Elsa? Buenas noches. Entonces, el grito de Miguel me parece que era con más ganas, Miguel. Yo te tengo fea, vos. Aquí, Cosquín. Mirá, Miguel, Elsa, ya tengo el mate preparado para ir recibiendo a los distintos invitados que vamos a tener desde lo que serán estas transmisiones que haremos en vivo y en directo desde este Domo del Centenario. A mis espaldas están dos locutores muy conocidos y queridos del ambiente. Uno es nada más y nada menos que Alfredo Humberto Noriela. El otro es Hugo Banega. Porque están en pleno, pero pleno homenaje al Bagual Fuentes. Aquel hombre que en la danza le ha dado tanto a nuestra provincia del Chaco. El hombre es tucumano, pero tan chaqueño como el Algarrobo. Bueno, están su familia, están sus hijos. Y un homenaje merecidísimo que está haciendo la presidencia del Consejo de Cultura Ciudadana en lo que es la apertura. Escuchen esto, lo quiero hacer escuchar algo cortito. Porque arranca el preco y lo escuchen. El certamen de nuevos valores. Preco y Pymes 2018. Hoy comenzó la competencia. Y como sabrán ustedes, hoy es competencia de danza. Así que, bueno, vamos a tener invitados. Van a estar jurados. Elsa, va a estar un caballero que vos conocés y mucho. Porque has compartido pantalla con él. En un ratito estará sentado con nosotros. Porque créanme que esto es una fiesta. Y hay que acercarse al Domo del Centenario. Porque después de 12 años, no se puede ver quién está aquí en Resistencia. Perfecto, bueno, me imagino quién puede ser. En instantes volvemos contigo, Marcelo, entonces. Acá, mirá, ya lo estoy viendo. Yo no sé cómo están de tiempo. Sí, vamos. Que me vayan manejando. No, vamos, Marcelo, vamos. Como no, como no, queremos verlo. Vamos a esperar. Me dice que podemos estar. Así que lo vamos a llamar. Es un gran locutor. Aquellos que estamos en esto en materia de escenario. Hemos aprendido mucho, pero mucho de él realmente. Alfredo Humberto Norniela. Y este Poncho Coscoíno que está aquí, que lo tenemos. Este caballero ha sabido, vaya, en noches, Coscoína, en las lunas de Cosquina estar allí. Alfredo, ¿volvió el pre-Cosquina a Resistencia? Felizmente, gracias, Marcelo. Gracias a la teleaudiencia. Sí, felizmente. Hubo dos intentos posteriores, pero no dieron resultado. Incluso con la presencia del mismo Julio Marvis y con Chico Segovia, con Aldo Monquez en el Villa San Martín. No, no prosperó. Pero se imponía, se imponía Santa Silvina, de las tierras de Silvana Gómez, del querido, de nuestro querido y común amigo, el Patito Agüero. Justamente te iba a nombrar, le quiero contarle a la gente que anda el Pato Agüero, que es un hombre que ha trabajado tanto en Santa Silvina, por el pre-Cosquina, y que fíjate vos, también, de que no se esté haciendo más, él está apoyando el pre-Cosquina en Resistencia. Que él lo hable lo del Pato que esté por aquí, ¿no? Claro, pero él tiene mucha experiencia y con poca gente hizo mucho, y sin nada de plata hizo mucho siempre en Silvina. Y puso a Silvina en el orden nacional entre las distinguidas sedes, y las principales sedes, la más animadora, y la más competitiva y la más ganadora, además. Bueno, has visto, te ha tocado hacer un homenaje. ¿En qué consistió este tributo, este homenaje al gran Bagual Fuentes? En recordarlo al ingeniero. Porque en Tucumán el que nace en un ingenio, el que es de azucarero, el llaman ingeniero. En recordar muchas cosas de él y que dieron muchas anécdotas, muchas. Entonces, que la danza que hoy compite acá, lleve esta luz que guía, que es la que dejó encendida el Bagual Fuentes, para la gente de la danza. Elsa, Miguel, los dejo en contacto con el gran Alfredo Norniela en esta pantalla de Canal 9, porque él los está escuchando justamente. Y estamos aquí desde el Domo del Centenario. Está tu compañera de tantas noches, tanto tiempo en el noticiero. Elsa Sosa está allí. Si me habrá hecho cosas, está muy bien. Si me habrá aguantado tantas cosas. No, 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 no. Nuestro querido Alfredo, querido Alfredo. Un beso grande, mi amor. Igualmente. No sabe la alegría que sentimos de verlo, de escucharlo con tanta pasión. Ese brillo y esa luz que usted tiene cuando habla del folclore, de lo que siente, de lo que ama. Alfredo, un gusto verlo. ¿Cómo se siente en estos momentos con tanto porquín en la espalda? Muy feliz, muy feliz porque fueron muchos años, no sé cuántos, 50 años de ir a Cosquín y entre ellos muchos otros que nació el pre-Cosquín. Entonces todas las emociones, todos los sueños, por allí los llantos de los chicos, de alegría, a veces de tristezas, a veces por frustraciones. Pero la camaradería vale más. El hecho de ser distinguido para ir a ese escenario tan codiciado y estar cobijado bajo esa luna en los cerros, esa luna cantora, esa luna bailarina que tiene punilla, es algo que no tiene precio y que no se puede... No se olviden más los chicos de esto. Bueno, Alfredo, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Hace poco tiempo estuvimos conversando menos de folclore de cualquier otra cosa. Me gustó esa camisa, ¿eh? Ah, sí, bueno, te la voy a regalar. No sé si te va a entrar nomás, pero bueno. No. Bueno. Un gusto verte, Alfredo. Guardo gratos recuerdos de todo, de la gran familia que precisamente donde vivíamos más en el canal que en nuestra casa y encontramos mucha y buena gente. Exactamente. Y acá también usted ha dejado hermosos recuerdos, Alfredo, sobre todo de su canto cuando ingresaba al canal cantando. Un gusto verlo, una gran satisfacción. Le mandamos un fuerte abrazo y siga disfrutando de esto que es su pasión, ¿eh? Gracias, gracias a tu familia, a la familia de todo Canal 9. Gracias. Gracias, Alfredo. Un gusto. Gracias, Marcela. Abrazo grande. Gracias. Muchas gracias, Alfredo. Alfredo Norniela, les contamos que vamos a tener varios invitados en esto y bueno, decirles que acaba de empezar la competencia, así que acá muchos bailarines están con la esperanza flor de piel y la idea justamente es poder viajar al Valle de Polinja nada más y nada menos que a la Atahualpa, Yupanqui de Cosquí.